Préndeme el aparato, vamos a enseñarle como ser de una muerte alquerosa Tengo un aparato pa' partirlo en cuatro piezas Pa' buscarme un par de pesos y suelta la remesa Que la sangre pesa, eso a mi no me interesa Que te doy un par de vueltica y te parto tu cabeza Tengo un piquete, a mi me la trepito pa' romperte Acechate y date con un 357 Recojan sus malbetes porque llego este tolete Con todos los ojos encima porque soy el que le mete Yo ganó, no pierdo y me guillo cuando entablo No mencione mi nombre pa' que no te salga el diablo Yo como clavo y se caigan cuando hablo Son potros y los otros pasofilos del establo No fuerces con nosotros porque la pueden macarte La descargamos encima como si fuera un celular Soy el que invade hasta el sistema solar Y como el dinero no lo es todo, llaman que es mi mastercard Hay un liqueo, vamos a enseñarle como se mata un perro Pero vamos a secuestrar un tabaco, un kilo y un chipeo Descortando carcelero, controlando el guero Como un 357 haciéndote un agujero Ahora están diciendo que el micro le mete Que bajó de otro planeta Con chaleco, antibalas y AK-47 Y melodía como droga pa' que te linchen Salgo el rebu, micro, cuídate tú Que los soniditas te hacen fotos y te suben a YouTube Pero en esto del rap nada más lo sabes tú Van a decir que estoy en crack Cuando me meta a tu casa con par de bombas amarras El que a to' lo voy a explotar Ni pa' coger impulso voy pa' atrás Lo veré saltando y no son canguro Cuando le di una puñalada y en el piso quedé duro Como mango de la mata bien maduro ¡Seguro! Ellos dicen que son cayeno y sin ventan se mueren Quieren ser como nosotros no y con nosotros no pueden Ellos dicen que son cayeno y sin ventan se mueren Quieren ser como nosotros no y con nosotros no pueden El micro El micro El micro Ya, ya, ya Pensión Callejera Pensión Callejera Los superiores J-Tan La leyenda es León Blanco El negro choco La sustancia apoyando todo Porque ahora el productor Yo lo estoy haciendo el productor Sandy G-G-O Pelicua Bebo Flow Yo Eddie La bandera El otro capo Yeah El cubano Pinky Jerashka Jimmy el prospecto Stacy Malibu Con nosotros no pueden No pueden